En este momento damos inicio a una historia de éxito con Gaby Santillán. Hola que tal amigos muy buenas tardes y bienvenidos hoy es viernes de historias de éxito y ya estamos listas listas listos aquí en la cabina de la radiola 26.com recuerden que es una radio llena de estrellas por ahí ya me regañaron porque no digo una radio llena de estrellas Galilea que está al pendiente de todo dice porque no dices una radio llena de estrellas pues si por ahí ya tenemos a nuestro invitado que es una estrella más. Y pues estoy bien contenta porque pues ya se nos está haciendo costumbre hacer enlaces el enlace que estamos haciendo el día de hoy es hasta la ciudad de Chihuahua en México y le quiero dar la bienvenida a Eduardo Sotelo Eduardo bienvenido gracias Gaby cómo estás pues mira estoy súper feliz súper contenta porque nos traes Un tema muy muy padre y pues ahorita te vamos a preguntar qué es la bioneuro emoción qué es la biodescodificación qué es el transgeneracional ahorita nos vas a explicar pero primero bueno pues te queremos dar la bienvenida aquí en la radiola aquí en Chicago muchas gracias por aceptar esta invitación. No al contrario pues yo estoy totalmente agradecido de que me hayas invitado la verdad fue una sorpresa cuando me escribiste y me dijiste que que si podía hacer una entrevista yo más que encantado de la vida este es un tema que me apasiona que que me encanta y poder transmitirlo a la gente pues es realmente un gusto muchas gracias Gaby. No pues gracias a ti por por aceptar y la verdad que es que también es un tema que a mí me apasiona mucho y que mejor invitar a un experto para que nos explique pero Eduardo dije correcto verdad tú estás en la ciudad de Chihuahua. Así es Chihuahua antes de que lo pregunten sí como los perros Chihuahua y efectivamente el perro Chihuahua se descubrió aquí por eso se llaman así los animalitos desde aquí estoy. Muy interesante empezamos con algo muy interesante oye entonces estás desde la ciudad de México y tú de profesión eres abogado. Mira si yo de profesión soy abogado ya hace ya un tiempo para acá yo descubrí que realmente mi pasión pues está en la salud de la persona pero no la salud como médicamente la conocemos sino la salud que es una conexión mente cuerpo espíritu. Eso es realmente lo que ha encontrado la pasión en mi vida y pues ahora estoy mucho más metido en eso la salud integral verdad la salud integral que es la bio neuro emoción precisamente ok bio neuro emoción la bio neuro emoción pues ahí se es veo yo que la palabra está compuesta de tres bio vida neuro de la mente y emoción pues que podría ser el espíritu. Sí, realmente es una palabra no fácil de mencionar a otras entrevistas que voy de pronto batallan incluso para decirla pero te platico un poquito mira la bio neuro emoción es creada por Henry Corvera es un señor español psicólogo hace no más de 10 años es reciente y básicamente la bio neuro emoción lo que nos dice es que toda enfermedad que tenemos las personas tiene un origen biológico y emocional. Es decir la enfermedad es decir la enfermedad es la respuesta que da tu cuerpo a un estímulo externo entonces no es el problema sino es la solución a una situación que tú estás viviendo en tu vida de tal manera que cuando tú solucionas ese conflicto que tienes tu cuerpo se vuelve a adaptar a tu estado original y por lo tanto encuentra la salud básicamente. Ok, sin embargo también entra el transgeneracional a veces no es una enfermedad propia de la persona sino que viene de generaciones ¿cierto? Sí, sí, efectivamente no sé si conoces o quizás en tu familia pase que de pronto todas las personas se enferman de lo mismo. Exacto. El abuelo tuvo cáncer, el papá tuvo cáncer, el tío tuvo cáncer o todos son hipertensos o todos tienen obesidad o son temas que se repiten y lo que pasa es que hay estudios científicos del tema se llama epigenética conductual y fue descubierto por la universidad en Canadá de que los traumas, frustraciones, situaciones no resueltas por las personas en nuestra familia se van transmitiendo a través de residuo molecular en el ADN de tal forma que a veces yo estoy experimentando una situación en mi vida que tiene un origen en su transgeneracional, tiene un origen en el conflicto de alguien más. Entonces, te pongo un ejemplo muy rápido porque de pronto es un poco difícil imaginarlo ¿no? Pero, por ejemplo, en tiempos de guerra es muy útil ser paranoico, si tú eres paranoico en tiempos de guerra pues te ayuda a que no seas asesinado ¿no? a poder sobrevivir. Ese tipo de información de ser paranoico te ayuda a sobrevivir puede después pasarse, por ejemplo, algún descendiente quien puede también presentar ese tipo de situaciones. Lo que pasa es que ya en ese momento la persona, la información de ser paranoico pues ya no está adaptada a su vida cotidiana, ya no es una realidad igual a la que tiene su antecesor. Entonces es importante cortar esos lazos. Pero si nos ponemos realmente a investigar, a todas las personas que nos escuchan les recomiendo mucho que investiguen acerca de su familia porque van a encontrar que temas de pareja, temas de dinero, enfermedades o situaciones fuertes que estén pasando en su vida ya han ocurrido antes en su familia. Realmente en nuestra vida en muchos aspectos hay una repetición de situaciones una y otra vez y que se siguen repitiendo hasta que alguien en un acto de amor muy profundo las corta definitivamente y los logra trascender. O toma conciencia de eso y lo trabaja, se podría decir, sanando o dándole amor o algo así. Sí, efectivamente. Por ejemplo, hay en la familia, el tema de pareja, hay en la familia parejas, relaciones que tú las analizas y son idénticas unas a otras. De hecho, tu tema de pareja, la relación que tú tienes, seguramente la vas, si tú ves a tus abuelos o a tus bisabuelos, encontrarás una situación muy, muy parecida a la que tú estás viviendo en este momento. Y si para ti resulta conflictuante, es importante en primer lugar tomar conciencia, agradecerlo, porque ellos te están, tú estás recibiendo una enseñanza que te está permitiendo a ti sobrevivir. Y a partir de la toma de conciencia, tú ya puedes decidir si seguir por ese mismo camino o continuar con uno diferente, pero ya tú estando plenamente consciente de lo que estás haciendo. Digamos que así es como evitamos que actuemos de manera inconsciente, porque nuestro inconsciente decide alrededor del 90% de nuestras decisiones. Entonces, si no somos bien conscientes de lo que estamos haciendo, nuestra mente actúa como si fuera en piloto automático y toma decisiones, digamos, ya programadas. Exactamente, en base a lo que ya traemos, la programación que ya traemos. Así es. Efectivamente. Oye, ¿y cómo fue que entraste en todo esto de la bioneuroemoción, transgeneracional y biodescodificación? Como un abogado, paz, brinca para... Como de leer a una ley, me puse a leer revistas médicas y espirituales. Pues mira, fue así tal cual. Yo una vez fui a una clase de Reiki. No sé si sepas lo que es el Reiki de sanación. Sanación con las manos. A través de las manos. Ajá. Y realmente fui por curiosidad, porque dije, ¿a poco las personas podemos hacer esto? Ándale. Entonces, pues fui. Y de pronto la maestra me hace... Me pasa rápidamente las manos como hacerme una sesión rápida de Reiki. Y me dice, oye, tú tienes problemas de corazón, ¿verdad? Y le dije, pues sí, tengo ocho años con hipertensión. Y bueno, pues me sorprendió mucho, ¿no? Y la maestra me empezó a hablar de Enric Corbeira y de la bioneuroemoción y todo eso. Pero yo como que no le hice mucho caso. Y ya finalizando la clase, me dice, ¿sabes qué? Tú tienes hipertensión porque hace los ocho años que empezaste con esta enfermedad, tú querías expulsar a alguien de tu familia y no lo pudiste hacer. Y entonces yo hice una conexión a mi vida personal y a lo que ella me estaba diciendo. Y fue... Mira, en ese momento me sentí mareado, no podía ni sentarme, casi me desmayo. Realmente me giró toda la mente. Y fue una desconexión neuronal que tuve. Y tuve que pasar un par de horas en lo que mi cuerpo se reajustaba. Simplemente con esa frase que ella me dijo, tu problema viene de esto. Yo a partir de ese momento, yo tenía ocho años tomando medicamento todos los días. A partir de ese día dejé de hacerlo. Entonces, sí, mi hipertensión se compuso, pero al cien. Entonces, fue cuando dije, pues, ¿qué es esto? Y ya me metí de lleno. Y la verdad es que es lo más fascinante que encontré en toda mi vida. Ok. Oye, por ahí veo que tu esposa también está metida en esto, ¿verdad? Sí, ella un poquito forzada por mí, ahorita me está viendo. Este... Ella es psicóloga. Sí. Es psicóloga, tiene un montón de especialidades y maestrías. Y ella como que al principio no creía mucho en todo esto de la violonormusión y qué era. Pero poco a poco nos hemos metido, conforme yo he adentrado más, he estudiado más, pues, ella también. Y actualmente atendemos pacientes juntos. Actualmente damos pláticas, damos conferencias juntos. También a ella le motivó mucho porque ella tenía un problema muy fuerte en la piel. Tiene un enrojecimiento muy, muy pronunciado. Y la traté con esto. Le dije, tú tienes problemas de separación y de protección. Entonces, lo trabajamos. Ya las pocas semanas, totalmente diferente. Entonces, a partir de ahí, ella ya se metió de lleno. Y te digo, ahorita los dos trabajamos juntos. Damos talleres juntos. Ha sido un impulsor muy grande en nuestra relación el poder tener esto en común. Pues, me parece fabuloso que en pareja estén ahora ayudando a otras personas, llevando la información a otras personas. Y no solo en Chihuahua. Ahora también hasta por acá en la Unión Americana, en Chicago. Me da mucho, mucho gusto que por acá también estamos muy interesados en estos temas. El tema de la bioneuroemoción, el tema de la biodescodificación. Entonces, el llevar información a nuestra gente acerca de estos temas. Para mí es fascinante llevar herramientas porque tú estás promoviendo un taller, un taller que es sobre el dinero. Para no desbloquear, pero a ver, tú explícanos. Tú explícanos. Sí, mira, el taller se llama biodescodificación del dinero. Lo estamos impartiendo aquí en Chihuahua. Y básicamente, mira, el taller tiene el trasfondo de que el dinero no es algo que debas ir a buscar, sino que debes aprender a recibirlo. Y esto es porque la física cuántica nos dice que todos somos energía. Si tú ahondas en lo más profundo de las partículas, en la más pequeña de las que tenemos, vas a encontrar que no hay materia. Es pura energía la que hay dentro de nosotros. Y eso cambia todas las reglas del juego en relación a nuestro comportamiento. Porque si nosotros somos energía, lo único que tenemos que hacer para traer las cosas a nuestra vida es estar en la vibración de aquello que queremos. Es, por ejemplo, si tú vives en una sintonía del miedo, si tú vives en una sintonía de la desvalorización, entonces lo que atraes a ti son situaciones que te hagan reforzar ese miedo que tú tienes. O vas a encontrar personas, vas a encontrar jefes, etcétera, que te hagan reforzar esas creencias que tú tienes. Porque tú estás vibrando en esa sintonía. Es lo que nos dice la ley de la atracción. Tú atraes lo que está en la misma sintonía que tú. Entonces, ¿qué nos dice eso en relación al dinero? Eso nos dice que tú, para poder atraer el dinero a tu vida, lo único que necesitas hacer es estar en la frecuencia que es correcta para ti. Estar, digamos, en el punto indicado de tu vida. Y necesitas también eliminar todas las creencias, todos los programas conscientes e inconscientes, incluyendo el transgeneracional, que impiden el flujo de dinero a tu vida. Por ejemplo, un tema, unas creencias muy comunes que hay, por lo menos que he encontrado en pacientes aquí en el país, los mexicanos lo tenemos muy arraigado. Una es, el dinero es algo peligroso, porque si tienes mucho dinero te pones en riesgo a ti mismo, o incluso por el tema religioso, muchas personas ven al dinero como algo malo, como algo en contra de las enseñanzas religiosas. Y también otra creencia muy común que hay es, tengo que trabajar mucho para poder obtener recursos grandes, para poder tener buen dinero. Pero realmente, si tú tienes una combinación de estas dos creencias, lo que estás haciendo es que te estás condenando a ti mismo a una vida de mucho trabajo y obtener hasta cierto límite de ingresos. Y nunca vas a pasar de ahí, porque el día que lo hagas, te vas a poner en riesgo a ti mismo. Y esto es porque las creencias que tú tienes conforman tu realidad. Entonces, ¿qué tal si en lugar de tener esas creencias, tú creyeras y estuvieras convencido de que la vida tiene toda la abundancia que tú necesitas y está a tu disposición? O que el dinero llega de manera fácil, sencilla, sin esfuerzo, haciendo lo que a ti más te gusta y lo que tú más disfrutas hacer. Y esa es realmente la sintonía vibratoria en la que nosotros deberíamos estar. No digo que para tener dinero sea el único camino. Hay quienes se van por el lado del esfuerzo, del trabajo duro, de etcétera, 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 y es válido. Yo lo único que digo es, hay otro camino. Es mucho más rápido, más sencillo y requiere menos esfuerzo. Y es ponerte en el punto que la vida tiene para ti. Muy interesante. Muy, muy interesante. Oye, Eduardo, para llegar a esto, para trabajar en esto que es la biodescodificación, primeramente, ¿hay que hacer un árbol genealógico o cómo se hace este proceso? Ok. Es un proceso de varias etapas. Y a mí me parece que el tema del dinero no viene de una sola línea, sino es algo multifactorial. En primer lugar, por ejemplo, nosotros identificamos cuál es el problema principal de la persona. Y una vez que lo detectamos, lo que le pido a las personas es que le agradezcan a su problema por existir. Porque ese problema que tú tienes te ha ayudado a ti a sobrevivir, te ha dado una enseñanza y te ha impedido que tú te pongas en situaciones que para tu inconsciente sean de riesgo. Por ejemplo, si tú tienes miedo a emprender porque sientes que no vas a triunfar, digamos que estás en la desvalorización, pues precisamente ese miedo que tienes evita ponerte en una situación de riesgo para ti, en la que fracases, en la que te vaya mal, en la que no seas socialmente aceptado, etc. O que hasta uno mismo se empiece a decir, me lo dije, me lo dije, esto iba a pasar. Y uno mismo se está culpando por haberlo hecho y frenas y ya no sigues haciendo otros proyectos, ¿no? Ajá, exactamente. Y al final de cuentas, esa vocecita en tu cabeza que te dice no lo hagas o ten cuidado o te genera miedo, pues te está previniendo y te está enseñando algo a la vez. Entonces, a los problemas que nosotros tenemos, en primer lugar hay que agradecerlos por la enseñanza que nos han dado y decirles que estamos listos para continuar con nuestra vida. Luego hay que trabajar también las creencias que tenemos a nivel consciente, como las que te mencioné, por ejemplo, tengo que trabajar mucho o la que sea. También hay que trabajar las creencias a nivel inconsciente, porque hay creencias que nosotros llevamos y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, hay una serie de técnicas para poder detectar ese tipo de creencias de las que tú no estás consciente que las tienes, pero ahí están. Y se hacen ejercicios, sobre todo de nosotros manejamos mucho programación aerolingüística, constelaciones familiares e hipnosis para romper con todo ese tipo de programas. Luego viene la parte del transgeneracional, porque las creencias, y te decía, y las situaciones que pasan en tu vida, pues vienen o de tu vida a ella, de tu familia, de tus ancestros, de tu sociedad. Entonces, también detectamos qué patrones vienes tú siguiendo de tu familia para cortarlos. Y en tercer lugar, o cuarto, ya no sé. Me lo vas a dejar ahorita que regresemos de un corte, y lo vamos a repetir desde el transgeneracional, para que la gente le quede un poquito más claro qué es el transgeneracional. ¿Sale? Entonces vamos a un corte y regresamos con la historia de Eduardo Sotelo. Escuchando la radiola 26.com por TuneIn Radio. También se escucha bien. Salió en versos sin esfuerzo. Sintoniza la radiola 26.com por TuneIn Radio. Solo busca la radiola 26 y ya. Te gustaría que te hiciéramos un comercial para tu negocio. Marca al 773-450-4239. Si sientes que tu negocio es pequeño, nosotros lo hacemos grande. Tenemos voces disponibles que se adaptan a tu negocio. O quizá quieres ponerle tú la voz. Te ayudamos con eso. Marca al 773-450-4239. Nosotros te decimos cómo. Comerciales para tu negocio profesionalmente producidos para ti. Visita la radiola 26.com y hazle clic en Muivi Productions. Regresamos, regresamos, pero les quiero comentar que mi nueva patrocinadora de las historias de éxito pues es a Derli Estrada con su empresa Protege Insurance y ellos pues te ofrecen seguro para tu auto, seguro de vida, seguro para tu comercio. Llámalos, puedes marcar al 312-753-9000 y ellos te van a tomar tus datos, te van a dar una cotización, te van a conseguir el mejor precio. La verdad es que Protege Insurance está dando un excelente servicio, está manejando muy buenos precios para nuestra gente y bueno, pues yo les agradezco el patrocinio. Así que si estás buscando pagar menos en tu seguro, llama para que te coticen por cotizar. No te van a cobrar nada y a lo mejor te puedes ahorrar un dinerito. La verdad es que todos estamos buscando por economía. Así que Protege Insurance te ofrece, te ofrece el servicio, llámalos al 312-753-9000. Muchas gracias a Protege Insurance por el patrocinio. Y regresamos con nuestro invitado que está vía Skype desde la ciudad de Chihuahua en México, Eduardo Sotelo. Él nos trae un tema relacionado con la biodescodificación, la bioneuroemoción y el transgeneracional. Y él nos estaba platicando acerca del transgeneracional, lo vamos a poner acerca de ese taller que estás dando en Chihuahua, acerca del dinero o la prosperidad. Entonces, ¿cómo íbamos con el transgeneracional? Sí, mira, quisiera dar algunos ejemplos para que acabara de quedar bien claro, porque de pronto es un tema como difícil de asimilar, ¿no? El que venimos siguiendo patrones de nuestra familia. Pero mira, te voy a decir ejemplos bien precisos que he tenido en terapia. Una persona, fíjate, de pronto llega conmigo una persona que me dice, ¿sabes qué? Yo tengo de pronto dinero, me va bien, ganó suficiente, pero cuando llego a cierta cantidad, se me va y no sabe ni en qué. Lo gasta, tiene deudas, choca el carro, se le va el dinero. Entonces, analizando su transgeneracional, encontramos que su abuela materna, ella era una mujer también, con mucho dinero. Lo que pasa con ella es que en ese entonces, pues no había tanta confianza en los bancos, o ella no tenía confianza, y el dinero que generaba lo guardaba debajo de su cama, del colchón. Un día se le quema la casa, y pierde absolutamente todo lo que tenía, queda en cero la señora. Entonces, mi paciente lo que estaba siguiendo era repetir esa enseñanza que a su abuela le hubiera servido. De ten cuidado, porque si juntas mucho dinero, lo puedes perder. Algo trágico va a pasar. Ajá, lo puedes perder de golpe. Entonces, mi paciente lo que hacía, a nivel inconsciente, obviamente, era gastar ese dinero de más que tenía, para evitar que si llegara a ocurrir algo, lo perdiera. Pues mejor se lo gastaba. Tengo otro caso, que esta es mi esposa, la voy a aventanear en público. Ella tuvo también un abuelo, que él fue víctima de un fraude, era una persona de mucho dinero, y de un día a otro invirtió en negocios, invirtió en no sé qué, y de un día a otro lo defraudaron sus socios, se llevaron todo su dinero, y el señor vivió en bancarrota el resto de su vida. De ahí, su mamá y sus tías son personas que ahorran todo el dinero que pueden. Tienen un programa de ahorrar, no gastan absolutamente nada, al menos que sea indispensable. Y les va bien económicamente, pero ahorran mucho, porque a nivel inconsciente saben que si no ahorran y no tienen suficiente, pues el día de mañana que las lleguen a defraudar, pudieran quedar en la bancarrota. Y mi esposa tenía un programa muy fuerte de tener miedo a ganar dinero, a ganar, digamos, más de cierta cantidad, porque lo veía como algo peligroso, ya que si tú ganas, pues mucho, te pueden defraudar el día de mañana. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de traumas que hay en nuestra familia, inconscientemente se van heredando. Y nosotros repetimos muchas veces la enseñanza que a nuestro antepasado le hubiera servido para no caer en una situación conflictiva. Así es. Oye, mira, te comparto que por ahí tenemos a Carmina. Carmina Cortés dice, sí, dice, el libro Doing Magic, dice eso que acabas de decir, hacer una carta y agradecer a tus problemas. Además, dice ella, oh my God, lo acabo de leer ayer y hoy Eduardo lo está también compartiendo. Muchas gracias, Carmina, por compartirnos esto. Y bueno, pues no es algo que Gaby o Eduardo lo acaban de inventar. No, no, no. Me parece muy bien. Fíjate que yo no había escuchado eso que nos compartiste hace un rato de agradecer a ese conflicto, ese problema que no nos conscientemente no nos habíamos dado cuenta que estaba. Sin embargo, ha sido una protección para nosotros. Y bueno, pues ahora empezar a buscar, empezar a buscar cuáles son los patrones que se siguen en mi familia acerca de, bueno, estamos hablando del dinero. En otra ocasión te invitaré para que nos platiques de otro tema, pero ahorita, bueno, pues estamos hablando acerca de la biodescodificación con el dinero. Y voy a mandar saludos a Juan David, Juan David, muchísimas gracias por la sintonía. A mi, a mi Lua, Lupita Espinosa, Roberto Abram Vásquez, Verónica Gómez Durán. Muchas gracias, chicos, por la sintonía. Espero que este tema de Eduardo les esté gustando. Entonces, ya nos hablaste del transgeneracional y de tus maestros. Las creencias. Sí. Y fíjate, me gustaría complementar algo en relación a lo de agradecer a los problemas. Te voy a poner un ejemplo muy sencillo. Si tú tienes un vecino que un día, por cualquier motivo, a propósito, porque se equivoque, llega y pone su basura en frente de tu casa, en lugar de dejarla en frente de la de él. Y tú lo ves y te enojas, ¿no? Entonces, pues lo que buscas es vencarte. Entonces, buscas qué hacer para molestarlo a él también. Le dejas tu basura, le haces algo. Y el vecino va a hacer lo mismo y cada vez van siendo ofensas más fuertes. ¿Y cómo termina todo? Pues, o que uno de los dos se cambie de casa, o que simplemente uno diga, ¿sabes qué, vecino? Ya estoy cansado de pelear. Vamos a reconciliarnos. Quizás yo no te caigo bien, quizás tú no me caes bien, pero vamos a reconciliarnos. Y es que lo que pasa es que cuando tú te resistes a algo, esa situación persiste en tu vida. Y en el momento en que tú la integras y la aceptes, es cuando la vas a trascender. Por eso, mientras tú sigas peleando con tu vecino, o peleando, o luchando contra alguna situación que para ti es un conflicto, esa situación va a mantenerse. Y en el momento en que tú la integras, en el momento en que tú agradeces a ese problema por existir, es cuando la haces parte de tu vida y ya puedes trascenderlo a partir de ese momento. Ok. Oye, pues por acá el productor, que es bien metiche, quiere hacerte una pregunta. Entonces, vamos a escuchar a Ramón, a Monchis. A ver, Ramón. Estos temas también a él le encantan. Así que, bienvenido, Ramón. Oye, muchas gracias. Gracias, Eduardo. Gracias por prestarte, por darte el tiempo, por hacerle caso a Gaby. Gracias, gracias. Oye, la pregunta, más que pregunta, es darnos un tip así que nos funcione y que veamos que nosotros, digamos, de un rato para otro, ¿esto funciona? Mira, el mejor tip que yo siempre doy acerca del dinero es que cuando estés preocupado porque no tienes, vayas y te compres algo. ¡Ay! Sí. En serio. Y te voy a decir por qué. Porque si tú estás preocupado de que no tienes dinero, el mensaje que le estás dando a tu inconsciente es de carencia. Y si tú vives en una sintonía de carencia, la traes a tu vida, lo que te decía acerca de la vibración. Pero si tú vas y te compras algo, entonces le estás diciendo a tu cuerpo y a tu inconsciente, por más problemas de dinero que tenga, siempre tengo suficiente para consentirme. Entonces, estás cambiando de mentalidad en ese momento y estás jugando con tu inconsciente. Yo, por ejemplo, hubo un tiempo que viví en España y España para mí era carísimo. Y cuando no tenía dinero, lo que hacía era dar limosna, un euro, dos euros, lo que sea, para que mi inconsciente supiera que a pesar de que tuviera poco dinero, siempre tenía suficiente para ayudar a los demás. Y es una forma que tú te mantienes en esa sintonía de la abundancia. Claro, también hay que ser razonables. No vas y te endeudas con la tarjeta de crédito. Ay, quería que dijeras eso, por favor. Quería que dijeras eso. Si no, al rato me van a hablar todos. Oye, Gaby. O sea, algo razonable, por favor. No, no, no es para tanto. Siendo prudentes, cómprate algo que puedas comprarte, pero que te haga sentir bien. Es muy importante el bienestar. Ok. Gracias, gracias. Ok, yo voy a ir, ahorita saliendo me voy a ir a comprar unas pantuflas. Rositas porque las necesito para estrenar una pijama que me regalaron para el día de mi cumpleaños y no la he podido estrenar porque la quiero estrenar con unas pantuflas rositas. Así es de que saliendo de aquí me voy por mis pantuflas. Oye, Luisa, saludos a Luisa Domínguez que está en sintonía. Y Pati González dice, pone risas, ja, 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 voy a ir a comprar algo bonito. Mira, también ella va a ir corriendo igual que yo. Alejandra Lemus, ah, mi sobrina, mi sobrina está escuchando y nos manda saludos. Saludos, Alita, te quiero mucho, hija. Oye, Eduardo, tú, tu esposa, tu familia, ¿son prósperos? Sí. Tan, tan, tan. Y te lo puedo decir libremente que una vez que nosotros entramos en esta sintonía es sorprendente porque las cosas llegan. Tú te dedicas a hacer lo que amas y lo que te apasiona. Dejas de tener expectativas y las cosas simplemente llegan a tu vida. Mi esposa, de hecho, recientemente le consiguió un mucho mejor trabajo. Ahorita le consiguió un mucho mejor sueldo. Yo conseguí una entrevista contigo. Realmente cuando tú te pones en esa situación en la vida de, de aceptar las cosas, de agradecer, de estar en tu camino, de quitarte todas las creencias que tienes y de confiar, todo llega. Exacto. Yo la verdad es que. Es impresionante. Sí, sí quiero, sí, sí quiero compartir esto porque yo también hace un tiempo que estoy leyendo mucho, estoy viendo muchos videos acerca de la biodescodificación, bioneuroemoción. Estoy trabajando con mis ancestros y la verdad es que han venido muchas bendiciones a mi vida. Y en verdad que a veces no, mira, la gente piensa que el éxito es traer un carrazo del año y vivir en una super mansión, pero créanme, créanme que yo me siento una mujer bendecida, me siento una mujer afortunada y me siento una mujer exitosa porque he logrado y he hecho cosas que quiero hacer. Entonces no me he limitado a hacer y mi programa es uno de los, ahora sí que de los logros que tengo, me aventé a hacer entrevistas vía Skype, no los puedo tener ahorita aquí, pero por qué no empezar a hacerlos vía Skype, cosa que te agradezco infinitamente porque eres de mis primeros invitados que tengo así y la verdad es que es la mentalidad con la que uno empieza a decir, bueno, quiero tener invitados con temas importantes y pues por qué no hacerlo de este modo, entonces mandas un correo y la persona te dice que sí y la tienes aquí, entonces es cuestión de empezarte a mentalizar y empezar a vibrar en esa frecuencia, en esa frecuencia que te, que te dé, que te dé esas cosas que tú, que tú conscientemente en verdad quieres, entonces la verdad es que nuevamente te agradezco que estés aquí, que nos estés diciendo, que nos estés compartiendo eso y te quiero preguntar, bueno, si eres próspero y ahora te quiero preguntar qué es el éxito para Eduardo Sotelo. Ah, muy buena pregunta. Mira, ¿qué te puedo decir? Para mí el éxito es muy subjetivo porque el éxito no está encadenado a una situación económica, para mí el éxito es la abundancia en todos los aspectos buenos de tu vida, dinero, de pareja, de amistades, etcétera. Para mí una persona exitosa no es la que ha conseguido mucho económicamente, sino la que ha encontrado estar en ese punto de su vida que él sabe que es donde debe de estar y acepta su camino y lo toma y en base a él va recorriendo su vida. Para mí ese es alguien exitoso. Exactamente. Muchas gracias por compartirnos qué es el éxito para Eduardo. Efectivamente, me encanta porque esta pregunta, pues siempre se las hago a mis invitados, pero para cada uno el éxito es pues muy, muy particular. Voy a leer otros saluditos por aquí. Dicen, oh, ya, 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 ya ves, ya quieren ir a, ya quieren ir de compras conmigo. Candy, sí, es la ley de la atracción. Saludos a Federico Ortiz. Muchas gracias, chicos, por la sintonía. Y, oye, pues, por ahí anda tu esposa, ¿verdad? Sí, me está escuchando. Sí, vamos a ver este, también un, una entrevista también más adelante con ella. Ahí por, que por lo menos que nos diga, que nos diga hola. Súper bien. Belén va a andar acá. A ver si, a ver si quiere saludarnos. Amor, ven a saludar. Y mira, ella es mi hermosa esposa. Hola, hola, gracias. Y más adelante vamos a, la vamos a tener también a ella con algún tema para que nos comparta aquí a las historias de éxito. ¿Sale? Gusto, por supuesto. Órale, pues. Pues nos vamos a ir a otro, a otro corte comercial. Vamos a un corte y regresamos con la entrevista que le estamos haciendo a Eduardo Sotelo acerca de la biodescodificación, bioneuroemoción y el transgeneracional y todo esto enfocado o acerca del dinero y la prosperidad. Y regresamos en un momentito con él. Escuchando la radiola 26.com por Tuning Radio. También se escucha bien. Salió en versos sin esfuerzo. Sintoniza la radiola 26.com por Tuning Radio. Solo busca la radiola 26 y ya. Fiesta Party Time. Renta de sillas y mesas. Deja de preocuparte en dónde conseguir sillas y mesas para tu fiesta. Y lo peor, ¿quién las lleve y las regrese? Bueno, para eso estamos aquí. Fiesta Party Time, renta de sillas y mesas. Te ofrece el servicio de entregártelas hasta tu casa. Y nosotros nos encargamos de recogerlas. Con precios razonables. En la renta de 5 mesas con sus sillas, hasta puede que no te cubremos la entrega. Visita mi fiestón.com diagonal fiesta. Mi fiestón.com diagonal fiesta. O llámanos al 773-450-4239. 773-450-4239. Fiesta Party Time. Renta de sillas y mesas en mi fiestón.com. Este servicio es para Chicago y suburbios. Y regresamos, regresamos, regresamos a la Radiola 26, a las historias de éxito. Y bueno, le queremos dar un agradecimiento especial a nuestro patrocinador, Protege Insurance. Muchas gracias a Derli Estrada por la confianza, por el patrocinio. Y bueno, a ustedes amigos que nos sintonizan, si necesitan, si tú o alguien que tú conoces necesita seguro para su auto, para su casa, para su negocio. Bueno, pues refiérelos conmigo, refiérelos con Protege Insurance o que den una llamadita al 312-753-9000. Es Protege Insurance y yo le agradezco mucho el patrocinio. Y seguimos con Eduardo Sotelo, que está desde Chihuahua, México. Y él nos trae un tema muy interesante. Oye, Eduardo, tengo una pregunta. Las personas cuando tienen una enfermedad, una enfermedad ya física, su cuerpo, su cuerpo se estuvo como, bueno, el alma tuvo un problema y el alma no sacó esa emoción. Esa emoción se sintomatizó en el cuerpo. ¿Eso tiene que ver también con el dinero o no tiene que ver nada de eso o cómo? ¿Cómo? Explícame un poquito. Este, por ejemplo, en el tema de las enfermedades, como bien dices, tú tienes un conflicto biológico, emocional en tu vida y a partir de ahí detonas un padecimiento. Y lo mismo ocurre con el dinero. Cuando tú tienes un trauma, cuando tú tienes una experiencia negativa, una frustración muy fuerte, una experiencia negativa que no logras sanar, pues todo eso se va guardando en tu inconsciente. Y tu inconsciente lo que hace es prevenirte para que no vuelvas a tener esa situación. Por ejemplo, si tú emprendiste un negocio y fracasó, pues en tu inconsciente esa vocecita que estás escuchando todos los días te va a estar diciendo no emprendas otro porque puedes volver a caer en esa situación de quiebra, de problemas económicos, etc. Entonces, yo también siempre les recomiendo a las personas que se den cuenta de que todo lo que pasó en nuestro pasado no tiene nada que ver con nuestro presente y nuestro futuro. Realmente el pasado es un recuerdo y tú decides cómo lo recuerdas y qué emociones asocias a esos recuerdos. Pero no tiene nada que ver con lo que estás viviendo ahora ni con lo que vas a vivir. Ok. Muy interesante esto. Estaba leyendo en tu biografía que nos estabas contando que algunas enfermedades se manifiestan también en el flujo del dinero. Por eso es que te preguntaba esto. Ah, ya. Sí. Este, sí, este, mira, depende cómo vivas la situación porque un conflicto emocional, por ejemplo, a veces que me pregunta una persona, oye, me despidieron, ¿qué enfermedad me va a dar? No. Pues no lo sé, depende de cómo lo vivas, ¿no? Pero te puedo decir que, por ejemplo, si a ti te despiden o tienes un problema económico fuerte, según como tú lo vivas, es la parte de tu cuerpo que puedes afectar. Por ejemplo, si tú lo ves como una, como que te estás sometiendo a una situación y que es algo contra lo que no puedes luchar, te va a impactar en tu sistema osteoarticular, muy probablemente las rodillas. Que las rodillas es el sometimiento, es con lo que nos arrodillamos ante algo. Si es una experiencia que tú vives con mucha ira, con mucho coraje, con rabia, probablemente impacte en tu hígado. Si es algo que no logras asimilar en tu vida, que no logras tragarlo, no logras digerirlo, entonces lo más posible es que te genere problemas estomacales. Porque lo que hace tu estómago, cuando tú tienes algo que no puedes digerir, es emitir más ácidos, como si tú te estuvieras tragando un hueso grande que está ahí atorado. Tu estómago emite más ácidos para poder digerir esa situación. O también en los riñones, porque los riñones tienen que ver con el tema de la liquidez. Si tú estás preocupado porque sientes que no vas a poder proveer a tu familia, muy probablemente te impacten los riñones. Y fíjate que incluso algunos temas de cáncer de mama en las mujeres diestras o que tienen tumoración en el seno izquierdo, porque ese tumor en específico tiene que ver con la protección hacia los hijos. Entonces, si tú estás en una situación de desamparo, que es diestra y tienes cáncer en la mama derecha, probablemente se te manifieste ahí. Entonces, el tema del dinero no nada más es, pues no tengo y quiero tener más, sino realmente es importante saber lidiar con esa situación que tú estás viviendo, porque de ahí se generan montones de padecimientos. Oye, ¿qué relación tiene el que los ataques al corazón los lunes por la mañana? ¿Tiene algo que ver también? Ajá. Ataques los lunes por la mañana. Por la mañana. Yo había escuchado que era acerca del dinero también. ¿No tiene nada que ver? ¿Tú que estudias todo esto o no lo habías escuchado? La verdad no había escuchado ataques lunes por la mañana. A ver, cuéntame un poco. Bueno, yo he escuchado que la mayoría de los ataques al corazón que se registran siempre son los lunes por la mañana y que tenía relación acerca de personas que se preocupan mucho por el dinero. Entonces, no sé. Un ataque de corazón muchas veces está relacionado con un susto o una amenaza al territorio muy fuerte. Personas, me estoy yendo al extremo, personas que los amenazan y les ponen una pistola en su cabeza para quitarles el carro, por ejemplo, o que los roban en su negocio. Ok. Situaciones de amenaza al territorio o a la persona impactan mucho en el corazón. Entonces, pues no sé cómo veas los lunes. Si los lunes es una amenaza para ti levantarte temprano y irte a trabajar, pues a lo mejor tuviera que tener relación. Sí, ¿verdad? No, yo ya no me preocupo por muchas cosas. Yo ya no me preocupo. Oye, Eduardo, entonces, tú te dedicas ahora a dar talleres y estaba leyendo que das talleres presenciales allá en Chihuahua y también en línea puedes dar tus talleres. La gente, ¿cómo se puede comunicar contigo? Claro, mira, en mi página de Facebook, mi página personal es Eduardo Sotelo Duarte. También tengo una página que es Bio Neuro Emoción México Chihuahua. O también pueden mandarme un correo electrónico si se les facilita más, que es esdsotelo arroba gmail punto com. Cualquiera de las tres, ahí nos ponemos en contacto. Ok, por si a alguien le interesa tener una consulta directo con Eduardo Sotelo, bueno, pues denle una llamadita, mándenle un mensajito por Facebook o un correo electrónico para que, pues, él los biodescodifique. Les ayude en cualquier, la biodescodificación se puede utilizar para sanar alguna enfermedad o para desbloquear alguna situación, ¿no? Sí, temas de pareja, temas de dinero, que son los temas más frecuentes, porque lo que busca la biodescodificación es ver la raíz del problema. Entonces, se aplica tanto para enfermedades como para situaciones en tu vida conflictivas que se están repitiendo, ¿no? Y la enseñanza más grande que nos da, que nos da esta técnica es que tú eres el responsable de todo lo que ocurre en tu vida. No el culpable, tú eres el responsable. Y eso en lugar de ser como una carga para ti, a mí me parece que te da poder. Porque en el momento que tú te das cuenta de que haciéndote responsable de tus actos puedes encontrar la salud, que haciéndote responsable de tus actos y de tus pensamientos puedes mejorar considerablemente tus temas de pareja y dinero, pues eso quiere decir que tú tienes todo el poder para hacer lo que quieras realmente. Así es. Es cuestión de tomarlo. Pues sí, es cuestión de tomarlo y de tomar esa decisión, ¿no? De decir, ok, me salgo un poco del sistema y me dedico un poco a mí, o me doy un clavado hacia mi ser interior y empiezo a conocerme, a analizarme, mis padecimientos, mis fortalezas y de ahí para dónde quiero ir, ¿no? Exactamente. Es un camino que al principio es oscuro y tenebroso, pero es realmente el mejor camino que cualquiera puede emprender. Y también hay personas que a veces no quieren emprender ese camino y se respeta totalmente. En terapia me ha tocado gente que les llego a decir, mira, tú estás teniendo este padecimiento por esta situación y es importante que hagas cambios en esta área de tu vida. Yo nunca le digo a las personas qué hacer, nada más les digo, este problema te está generando ese padecimiento en tu vida. Y hay quienes se rehusan tanto a cambiar porque llevan toda la vida viviendo en esa situación, porque le preocupa qué diera su familia, qué diera su pareja, o tienen miedo de tomar decisiones que muevan, que sacudan todo su sistema familiar y prefieren quedarse ahí y es válido, es respetar. Ahora sí que como dice el famoso y conocido refrán, están viendo y no ven, estás viendo y no ves, pero bueno, como tú dices, se respeta porque pues ahora sí que es decisión de cada persona saber si es su proceso, si quieren hacer un cambio o si quieren pues continuar así como están, así donde van. Y no sé, yo tengo 11 años viviendo por acá en Estados Unidos, pero sé que la mentalidad cuando vives en México es una, a cuando nos venimos nos vamos a otro país, la mentalidad sí cambia. Algunas personas siguen envueltas en esos mismos pensamientos, en el qué van a decir, en el pero y si esto y si aquello, y siempre dándole importancia a lo de afuera. Se les olvida que lo más importante pues es cada persona, cada individuo, y si tú estás bien, tu gente, tus hijos, tu esposo, tu comunidad están bien, pero pues ahora sí que si no lo quieren ver, ya es decisión de cada uno. Es que por supuesto es decisión de cada quien. Fíjate, cuando tú te subes a un avión y te están diciendo las medidas de seguridad, siempre te dicen, si se baja la mascarilla de aire, ponte la primero tú y después se la pones a tu hijo. Y es porque para que el sistema esté bien, primero tienes que estar tú bien y ya después empiezan los demás. Y para estar tú bien es bien importante, y me parece que es el punto más trascendental, poner límites en todo lo que tú no quieres. Y a veces poner límites, las personas piensan que es irrespetuoso, que es grosero, que no está bien, pero realmente cuando tú pones límites hacia los demás en relación a ti, es el acto de amor más grande que puedas hacerte. Y cuando empiezas a tomar decisiones que vayan en concordancia contigo, con lo que tú quieres, es cuando realmente encuentras la plenitud. Porque jamás te vas a sentir próspero, jamás te vas a sentir pleno y feliz si tomas decisiones que vayan en contra de lo que tú deseas. Exacto, así es. Pues qué bonito mensaje acabas de darnos. Quiero agradecer a Edith Maxan y a dos personas más que han compartido este programa. Muchas gracias por compartirlo. Sé que otras personas, gracias a ustedes, lo van a ver. Saludos a Temerario2. Y Eduardo, ¿cuál es el mensaje más importante que tú le das a una persona que se acerca a ti con referencia a esto que estás manejando, que es la biodescodificación? Yo lo que le digo a todos mis pacientes es que sean coherentes consigo mismos, que lo que tú haces, lo que tú sientes y lo que tú piensas vaya en la misma dirección. Con eso tienes para resolver todos los conflictos en tu vida. Es así de fácil y así de complicado. Un ejemplo bien rápido. Si tú, si todos los domingos tú te juntas con tu familia a comer y tú ya no quieres ir y decides pues ya no quiero ir, sin embargo tú sientes que no es lo correcto porque qué van a pensar los demás, vas a defraudar a tu familia, te van a extrañar, te van a reclamar y por lo tanto vas. Entonces no estás siendo coherente entre lo que piensas, sientes y haces. Desde cosas tan sencillas como esa empieza la coherencia. Entonces en el momento que tú alineas esa situación en tu vida, absolutamente todo tu entorno empieza a cambiar. La causa de las enfermedades es precisamente el no estar en coherencia contigo mismo. Y es así de simple. Sí, así es de simple, sin embargo, como tú dices, a veces nos estamos flagelando con este tipo de decisiones que son tan sencillas que sin embargo nos torturamos nosotros. Pero sí, tan complicadas. Exactamente. Oye, Eduardo, ¿qué piensas del sistema educativo? Ahora que conoces todo este, todo este, todo esto nuevo de la biodescodificación. Todo esto nuevo. Sí. Sí. Fíjate que precisamente, qué curioso que lo preguntes, es uno de los temas que más he estado leyendo al respecto últimamente porque a mí me parece que el sistema educativo no está ajustado a la realidad de las personas. Y es un sistema educativo, y digo un sistema porque así ocurre en la gran mayoría de los países, exceptuando Finlandia y algunos que están más avanzados en el tema, en donde el mejor estudiante es el que saca las mejores calificaciones. Tú eres medido a base de un número, de un parámetro, pero pues no se te permite a ti desarrollarte plenamente como ser, o que tú, o los niños, por ejemplo, se les está prohibiendo que pasen más tiempo jugando, que pasen más tiempo relacionándose con los niños, que disfruten más, por las exigencias cada vez más fuertes que tiene el sistema educativo. Y si te va mal, significa que no vales. Si no estás quieto, estudiando, obedeciendo en todo momento, entonces eres un mal alumno. Y eso está totalmente en contra de la persona, que somos seres sociales, somos seres emocionales, somos seres con una necesidad de explorar cada vez más, y el sistema educativo no se ajusta a todo eso. Sí, hace unos días vi un post que subió Jure en Clarich, acerca de lo que es la educación, y ponía el ejemplo de la escuela y de una prisión, que dice que tienen que estar formados, que tienen que estar callados, que tienen que estar, y oh my God, yo dije, en verdad que en la escuela se hace lo mismo que en una prisión, y no se les está dejando a los niños desarrollar su creatividad, desarrollar pues cosas que a ellos les gusten hacer, y la verdad es que sí, me cayó así, como decimos en México, me cayó el 20, y fue duro para mí, porque a veces les exigimos a los niños demasiado, sin embargo no nos hemos dado cuenta de esa comparación, de que es lo mismo la escuela como una prisión, y es fuerte. Sí, es muy fuerte, él tiene, sacó hace poco una conferencia que se llama Un crimen llamado educación, donde dice la educación es un crimen hacia los niños, hacia los estudiantes, y cuando lo escuchas dices, es cierto, nosotros no nos podemos medir por un número, no nos podemos medir por una calificación, nuestro ser es mucho más grande que eso, y me parece brutal, me parece que él precisamente va a iniciar un cambio educativo, y en el sistema muy muy interesante, que habrá que seguir en los siguientes años. Sí, oye, Eduardo, tú con, no sé cuánto tiempo lleves en todo esto, que es la biodescodificación, pero yo estoy segura que hay mucha gente que está queriendo hacer algo, que quieren hacer un cambio, ¿tú, tú, tú, este, no sé, tienes algún grupo de personas que, como que tú los estés mentoreando para que, para que hagan ese, un cambio grande, y en qué área es este, este cambio que, o algo que tú estés pensando hacer, porque ya eres maestro, ya estás haciendo todo eso, estás dando mentoría, pero, ¿cuál es el pasote grande así que tengas por hacer o por realizar? Qué buena pregunta, te agradezco mucho que la hagas, yo hace, hace menos de un año, precisamente tomando este tipo de cursos, yo me visualicé a mí mismo dando conferencias, dando talleres, y eso en su momento era algo que no, que no estaba dentro de mis planes, ni siquiera entendía, pero me venía la imagen de que yo iba a estar haciendo eso, y ahora que ya estoy metido, precisamente en los talleres, en las pláticas, en las conferencias, veo que, que mi camino realmente va, va por ese lado, en hacer que las personas empiecen a tomar conciencia, y empiecen a saber, que la respuesta a todos sus problemas está dentro de ellos, que ellos son la respuesta, entonces, todavía no tengo un grupo formado así como, como me dices, pero efectivamente es uno de los planes que, que tenemos mi esposa y yo, de juntar, empezar a juntar a todas las personas, las personas que están tomando nuestros talleres, que van a nuestras pláticas, para tener como un espacio de comunicación, y de apoyo mutuo, porque, una vez que tú empiezas con este proceso, personal, es muy fácil, no querer seguir, porque todo tu sistema se empieza a mover, mira, yo te voy a poner un ejemplo personal, yo empecé a tomar decisiones muy drásticas, en mi vida, de, de un tiempo para acá, en menos de, en un año, menos de un año, yo me divorcié, renuncié a mi trabajo, me volví a casar, me, empecé a dar, a dar terapia, se, se, cambié, cambié mi, mi vida profesional, después volví a retomar un poco la abogacía, me volví a casar, tuve un hijo, y todo eso en un espacio de un año, año, ándale, rapidito, todo, sí, todo mi sistema familiar, de amigos, social, se desquebrajó, o sea, cambió brutalmente, se mueven muchas cosas, cuando tú empiezas a hacer cambios profundos en tu vida, hay mucha gente que empieza a salir lastimada, lastimada entre comillas, mucha gente que se retira de, que se va de tu lado, exactamente, pero al final te das cuenta que de pronto es como si levantaras una sábana y la tendieras sobre la cama, que todo se soluciona plácidamente y todo se arregla de golpe y de manera maravillosa, entonces cuando estás en ese punto tan fuerte y de duda y que no sabes si vas a seguir, es bien importante tener a alguien que te apoye y que te diga, continúo, todo se va a solucionar, entonces yo realmente espero poder llegar a tener ese grupo que tú refieres y es algo en lo que estamos trabajando. No, muy bien, oye, este, Eduardo, recuerdas que, que cuando iniciamos nuestra, nuestra plática fue acerca de los registros akashicos, tú me contabas que sabías un poco acerca de lo que son los registros akashicos y ahorita por acá el Monchis me dice que, me dice, imagínate la biodescodificación y todo esto con los registros akashicos, se viene un cambio tremendo en las personas que poco a poco están, les está llegando toda esta información de que cada uno de nosotros somos responsables de lo que hacemos, de cómo vivimos o de algún cambio que queremos hacer. Entonces, este, pues, me parece, me parece fabuloso, y que, y que hayas estado tú aquí. es impresionante. Sí, ¿verdad? Sí, este, nosotros, por ejemplo, manejamos la bioneroemoción y las constelaciones familiares, que mi esposa está más enfocada en eso, que también es una terapia energética, y los registros akashicos, a mí me encantan porque, nos muestran como nosotros, siendo seres de energía, pues, podemos tener acceso a cualquier tipo de información, podemos tener, estando nosotros en contacto, podemos percibir muchísimas cosas que están más allá de nuestros ojos, ¿no? La perce, la, la percepción, es nuestra forma de comunicación más primitiva, entonces, tú muchas veces, simplemente estando con alguien y viéndolo a conciencia, puedes darte cuenta de su estado de ánimo, de qué necesita, de qué puedes hacer por él, sin siquiera conocer a la persona, porque cuando te permites a ti sentir, y te permites a ti intuir, es como si empezaras a, a recibir mensajes de todo lo que está a tu alrededor. Así es, así es, pues, el tiempo se nos, se nos terminó, el tiempo se nos termina, yo estoy muy agradecida con Eduardo Sotelo, por, por estar conectado desde la ciudad de, desde Chihuahua, en México, y por toda la información que nos trae, yo espero que, ese tema a la gente le, le, le guste, y, y espero que esta no sea la, la, la única, que sea la primera de muchas, que te tengamos a ti, a tu esposa, con, con diferentes temas, o diferentes enfermedades, porque sería, para mí sería fabuloso, que esa gente que se dice que está enferma, porque yo la verdad, cuando dicen está enferma, yo no creo en la enfermedad, o sea, yo no creo en la enfermedad, que podamos darle información a esa gente, de cómo, cómo puede retomar el, el control de su vida, y empezar a, a limpiar y a liberarse de esas emociones, de esas enfermedades, entonces, pues, sería bueno que por ahí otro día nos acompañaras, ¿no crees Eduardo? No, yo de más que encantado de estar contigo, cuantas veces me lo pidas, he disfrutado mucho el tiempo aquí, no sabía que eras de, que soy de las primeras personas que entrevistan, por Skype, honra mucho, y la verdad lo he pasado maravilloso, y además, si puedo ayudar un poco, a que las personas, retomen el control de su vida, a través de tu programa, para mí sería maravilloso, muchísimas gracias Gaby. No, pues muchas gracias, muchas gracias a ti, gracias a, a, aquí a Ramón, a la Radiola 26, gracias a mi patrocinadora, eh, de los, de los seguros, Protege Insurance, muchas, muchas gracias, si, y, pues vamos a hacer el comercial, ¿verdad? Si necesitas seguro para tu auto, seguro para tu casa, seguro para tu negocio, bueno, pues dale una llamadita a Protege, Protege Insurance, al 312-753-9000, ellos te van a hacer una cotización, te van a ayudar a ahorrar, en lo que estás pagando, eh, de tu seguro de auto, así que, ya lo sabes, eh, Protege Insurance, está a, a tu, a tu disposición, y bueno Eduardo, muchísimas gracias, por estar con nosotros, y a ustedes amigos, que nos sintonizan todos los viernes, esperando una historia más, bueno, pues esta es una historia de éxito, desde Chihuahua, México, con Eduardo Sotelo, abogado de profesión, pero ahora, muy enfocado en la, en la salud emocional, espiritual, eh, en todos nosotros, y bueno, pues voy a poner ahí los datos, en mi página de historias de éxito, en Facebook, para que, se, lo, lo encuentren más rápido, y, sigan lo que él está haciendo, y si quieren tener una, una cita con él, bueno, pues ahí, eh, lo contacten, y también vamos a ver la posibilidad, de poderlo traer, para que nos dé un taller, y podamos hacer esas prácticas, de biodescodificación, con el dinero, y, y pues con la prosperidad, ¿verdad? Más que encantado, con todo esto, y, y las puertas que abres, Gaby, muchísimas gracias, y, pues un gusto nuevamente, haber estado contigo, haber estado con toda tu audiencia, eh, muchísimas gracias, por la oportunidad, saludos a todos, también ahí en cabina. Pues muchas gracias, amigos, esto fue una historia más de éxito, nos vemos el próximo viernes, con otra historia más de éxito, hasta luego. Adiós. jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Gracias por ver el video.